El presidente ruso, Vladimir Putin, no estuvo de acuerdo con las afirmaciones británicas de que las municiones de uranio empobrecido no causan consecuencias. Así lo afirmó el sábado en el aire del canal de televisión Rusia 24. Tras el uso de tales municiones en la ex Yugoslavia e Irak, las enfermedades oncológicas entre los ciudadanos locales se han multiplicado, recordó el presidente, en referencia a los datos de los especialistas. Hablando sobre la posibilidad de usar municiones de uranio empobrecido en Ucrania, Putin llamó la atención sobre el hecho de que aquellos que van a usar tales armas allí consideran que las personas que viven en la zona de guerra son sus ciudadanos. ¿Cómo se usarán contra personas que en realidad son suyas? Quiero decir que estos restos generarán polvo, incluso contaminarán las áreas sembradas en las regiones donde se usarán, dijo Putin. También agregó que la cuestión de qué podría pasar con el suelo negro ucraniano después de esto está esperando su minuciosa investigación en la persona de quienes inician tales pasos contrarios a los intereses de la lógica normal y el derecho humanitario. Teniendo en cuenta todos estos argumentos, Putin enfatizó, en este sentido, se puede atribuir alarma más dañina y peligrosa para una persona. No solo para los combatientes, para el medio ambiente y para las personas que viven en este territorio. El jefe de estado también enfatizó que Rusia tiene algo que responder a este desafío de Ucrania y Occidente. Debo decir que Rusia, por supuesto, tiene algo que responder. Sin exagerar, tenemos cientos de miles de esos proyectiles. Todavía no los usamos, concluyó el presidente. La viceministra de Defensa británica, la baronesa Annabel Goldie, dice que las autoridades del reino suministrarán a Ucrania proyectiles que contienen uranio empobrecido y que tienen mayor eficacia en la destrucción de vehículos blindados. El 21 de marzo, Putin dijo que los planes para suministrar proyectiles de uranio empobrecido atestiguan los planes de Occidente de luchar contra Rusia hasta el último ucraniano, no con palabras, sino con hechos. El líder ruso señaló que Rusia se vería obligada a responder.